Bienvenidos a Observatorio. En esta edición especial recuperamos un programa en el que hablamos de género. Hablamos de género y de un tema particularmente interesante, las nuevas masculinidades. Como usted recordará, estuvieron con nosotros Miguel Moguel y Berenice Fuentes. Observatorio, un espacio libre y plural. Conduce Pedro Salazar. Domingo, 21 horas. Domingo, 21 horas.